¡Música! ¡Música! Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a presentar también a los invitados de hoy. ¿Cómo les va? Hola, Lalo. ¿Qué semanas que estamos teniendo en la... Siempre, ¿no? En realidad nuestra economía desde hace un tiempo que no nos viene dando muy buenas noticias, al menos en cuanto a cifras. Hace mucho que no nos viene dando. Por eso, desde hace mucho tiempo. Es una por día, ya un poco que no se soporta. Porque ayer el dólar, hoy los números del INDEC con la pobreza del 2018, hay unos números catastróficos. Sí, sí, sí. Es obvio que es algo que vemos todos los días, pero las noticias no dan descanso. No, y hay como... Porque va acelerando todo, ¿no? Cada vez va más rápido. ¿Tiene que ver esto con las elecciones, Ale? Sin duda. Sí, con el año electoral. Sin duda, y también con una realidad, digamos. Una realidad que ya estaba prevista que iba a pasar. Estos aumentos hasta son programados. Lo que pasa es que viste que vos no podés creer cómo se va sucediendo la cosa hasta impactar en lo... A ver, además de los agentes externos, Turquía y todas estas cosas que suceden, tenemos, digamos, un compromiso hecho hace mucho tiempo y el cual estamos pagando. Para mí no tiene que ver tanto con las elecciones. Para mí tiene que ver con un contexto económico y un contexto recesivo. A mí me hace acordar mucho a lo que pasaba en el 99, 2000, 2001, con una recesión marcada. En ese entonces, con el 1 a 1, estaba el dólar atado en la convertibilidad. Es como un fantasma innombrable cuando decís... Claro, pero con una diferencia. Pero la recesión te va dando malas noticias, muchas y seguidas. En el 2001 pasaba un montón para votar. Es el fin de un tiempo político, claro. Me parece que... Hay como una elipsi de tiempo político que sucedió y ya, ya fue. Ahora viene otra. El tema, gente, es que en el día a día, el humor social, el de todos nosotros, estamos entre la devaluación y la pobreza. Llega a un punto donde es un poco insoportable, ¿no? Lo que pasa es que son medidas muy agresivas para lo que es el conjunto de la sociedad, el conjunto de la economía, con 4 o 5 vivos que están ganándola como nunca en la historia. Yo creo que no tiene que ver con lo electoral. Me parece que hay una dinámica de círculo vicioso, de deterioro de la economía, que en algún momento fue más o menos disimulada con medidas para las elecciones de 2017 y con los ahorros. Bueno, Mariano está nombrando los que ganan. Siempre cuando hablamos de estos momentos hablamos de quién gana, ¿no? Esa es una discusión ineludible también. De hecho, en este momento se está hablando de una cosecha récord, por ejemplo. Digo... Ah, pero los que ganan, si vos decís los que ganan, dos puntos, los bancos. No, no, eso no pasa nada. No, me refiero a lo de la cosecha récord al humor del gobierno, que evidentemente... Sí, pero Mariano, digo, el gobierno está un poco esperanzado en estas exportaciones. Esperanza en cualquier cosa últimamente. Porque además habría que confiar en que salga la producción cuando está previsto. Yo creo que más esperanza, más que esperanza, es una bomba de humo para ganar tiempo. Ah, bueno. Creo que saben que no... A ver, dejémoslo ahí para presentar el informe y debatimos sobre estos puntos. Economía dolarizada, mirá el informe. Ahora debatimos. Por la inflación, por las tarifas, por las naftas, por los insumos, para las industrias y por muchas cosas más, el dólar se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los argentinos. No por nada, varios advirtieron que el día en el que la divisa llegaba a los 45 pesos, una conocida casa de cambio de Paraná sacó la pizarra electrónica con la que se informa el precio de la moneda extranjera. Este comportamiento del billete estadounidense en nuestro país arrastra todo a su paso. Por cada centavo que se le agrega a su valor, nuestro peso argentino se deprime y pierde el poder de compra. En lo que va de marzo, el billete se incrementó un 12%, un porcentaje alejado de las expectativas oficiales. Y si bien hay un contexto internacional entre Wall Street y Europa que empujó a esta suba, la pregunta surge una vez más. ¿La política monetaria del Banco Central alcanza hoy para contener al mercado especulativo? Un jugador importante en la escena aparecerá la semana que viene cuando las cerealeras comiencen a exportar los granos de lo que se viene nombrando como una cosecha récord. Pero si bien el gobierno es optimista respecto del efecto de estas exportaciones, hay quienes no descartan que estos productores también se sumen a la especulación y guarden los granos para aprovechar el dólar lo más alto posible. Mientras tanto, el mismo día que el billete verde mostraba su peor cara, el presidente volvió a apelar al esfuerzo compartido. Hay que aguantar, que tenemos que ir juntos tirar de este carro, o sea que no hay soluciones mágicas. Que crean que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, estoy dejando la vida en esto. Y alejo el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos. Me puse acá en este lugar porque creo que hay un camino de futuro real para los argentinos. En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Entonces acá tenemos que tener convicción los argentinos. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube, lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Sabiendo el duro efecto que esto está causando en la economía de los hogares y principalmente en el encarecimiento de los alimentos y de los servicios públicos. ¿Qué planes tiene Cambiemos para que esta estampida récord no se repita? ¿Sabemos quiénes son los ganadores del modelo y su relación con el gobierno? Hoy, en El Ventilador, economía al rojo vivo y en verde dólar. Bueno, vamos a entrar de a poco porque para analizar hay muchísimo. Sobre todo cuando hablamos de economía, hablamos de lo social y terminamos hablando de nuestro país en general. Pero vamos a empezar de a poco porque vamos a hablar del dólar. Laura, Bevilacqua, gracias por venir. Mirá, digo, vamos a hablar del dólar y te pongo en el compromiso. Pero... ¿Qué pasa? Siempre me pregunto, ¿los economistas pueden comprender el rumbo de la economía argentina mejor que nosotros? Porque yo digo, no la deben sufrir tanto a lo mejor, ¿no? Porque pienso, capaz que la están entendiendo y somos los demás los que no. No, uno analiza variables económicas, lo que no podemos decir es que vamos a saber a cuánto va a estar porque eso ya es una mentira propia de nuestra disciplina cuando van a la tele y dicen va a estar a 60, 80. Esa es futurología que no existe. Es futurología no hacemos. Sí sabemos que esto va a seguir aumentando porque es la tendencia, entonces las variables están mal. Una de las preguntas del informe era si la política del Banco Central, monetaria del Banco Central, en este momento, es la adecuada para contener al dólar. Bueno, yo creo que la política económica en este momento no es la adecuada. O sea, vos elegís modelos económicos y como venían diciendo anteriormente quienes están acá presentes, el rumbo está equivocado. Entonces, si el rumbo sigue equivocado, la tasa está altísima, la tasa de interés, y a su vez tenemos una economía donde es súper vulnerable a todo lo que es los shocks internacionales. Entonces, sí, le podemos echar la culpa al sector externo, pero también es la decisión económica de tener la economía tan abierta y dando señales al sector financiero y no al sector productivo. Es decir, ¿el factor externo podría no afectarnos de esta manera al menos? Si uno toma otras medidas económicas, podés protegerte de los shocks internacionales. Laura, yo te quería preguntar, si vos eligieras un modelo económico que para vos no es el acertado, a mitad de camino, cuando vos ves que las cosas te salieron bien, que hay variables externas o todo lo que nos dicen, ¿podés virar? Sí, se puede virar. Yo creo que no está en lo que es la... No, no, por lo que dicen, vuelven a firmar el plan económico, ¿no? No, yo creo que no es, no están buscando lo mismo que queremos el resto. O sea, ellos le están dando un sentido al mercado externo financiero, sobre todo. Incluso si uno ve los informes de ayer cuando había subido el dólar abruptamente, uno lo que leía era, los mercados están temerarios de los cambios, o sea, están protegiendo al mercado financiero. No es una lectura económica sobre el sector productivo, las personas. Pero si van a perder las elecciones, si saben que van a perder las elecciones, ¿qué ganan? Bueno, hoy decían si eso es económico o es político. Y cuando... Yo estoy de acuerdo que esto no es político porque evidentemente si vos estás a punto de ir a una reelección, lo que vas a buscar es que el mercado esté bien, que la economía esté bien y que las personas esté bien y no lo están logrando. O sea, que hay otra cosa de fondo. Mario, Sarli, gracias por venir. Gracias por estar. Comerciante, ¿desde hace cuánto tiempo? 35 años. 35 años. ¿Cómo estás en este momento con esta situación? Estamos peor que la crisis del 2001, que fue otra que recordamos. La sentís peor. Estamos peor porque hoy están cerrando negocios, no solo del rubro mío, sino de ropa y todo, que tienen 30 años. Por ejemplo, tengo un amigo en la Galería Almendral que desde que se inició la galería tiene un negocio y está preparando el cierre, digamos, porque no puede subsistir más. Y cuando hablaban de la economía dolarizada, para subir los precios, porque por ahí baja un poquito, pero no baja nada. Para subir está dolarizado. ¿Se sube todo, por más que no tenga un componente? Se sube todo, todo. O sea, es una condición, pero ¿por qué? ¿Por qué en el caso del comerciante? No sé en tu caso, pero digo, conociendo del tema, ¿no? ¿Cómo se forman los precios? No sé, yo sé cómo llegan los precios a mi negocio. ¿Cómo te llegan a vos? Le marco un porcentaje que hoy estarían de acuerdo a lo que subieron los servicios. Nosotros estamos marcando muy bajo, creo, porque los servicios han aumentado, no sé, el 150 o la verdad. Ya hemos perdido la cuenta. ¿Perdés la cuenta, Mario, en un momento? ¿Cómo se hace? ¿Se va en el día a día, en el mes a mes? ¿Cómo se programa? O haces un análisis más o menos cuánto te quedó, cuánto tenés para pagar y cada vez te queda menos. Mario, ¿qué te pega más? ¿El aumento de la tarifa, la caída de la venta? Todo en un conjunto. ¿El costo de financiación? Porque los costos fijos han aumentado enormemente, por ejemplo, vos no podés creer, por ejemplo, una provincia como Entre Ríos que es generadora de energía y que sea una de las más caras de la Argentina, por ejemplo. Yo digo que algún poquito podríamos tener más bajo. Claro, claro. Yo en algunas cosas que fui, por ejemplo, se lo planteé al secretario de la producción de la provincia en algún momento, que decidí creer en algún momento fue una herramienta importante para nosotros. La cuestión de ATER. Yo creo que el que diseñó la forma de recaudar de ATER un día se levantó y dijo, todos los que trabajan en este país, en esta provincia, inscriptos son todos los delincuentes, entonces tenemos que cobrarle todo adelantado. Claro, porque no puede ser que nosotros tengamos los comerciantes o los empresarios saldo a favor en ATER cuando a veces no tenemos para apagar la luz. Es cierto. Mario, se dice, este cambio, esto era transparentar y había que hacerlo, se dice, en general, ¿no? Desde el gobierno nacional. Incluso muchísima gente votó este cambio. No sé cuál fue tu relación en ese sentido, pero ¿qué crees? ¿Era lo que esperabas? No. ¿O lo que pensabas que iba a pasar? ¿Crees? Además, como comerciantes... Siempre uno, cuando hay elecciones, tiene una cierta expectativa de que lo que vos votás cree que va a ser algo mejor y en el corto tiempo por ahí te decepcionás, ¿no? En el corto, ni siquiera en el largo plazo. Sí, sí. Claro. Y es más, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Paraná, digamos. Los comerciantes de Paraná, yo desde hace 20 años no veo que algún secretario de la producción de la ciudad diga, bueno, quiero un tipo de ciudad porque acá fortalecer un poco el comercio. Que en algún momento el comercio era un generador de empleo. No tenemos industria, era lo que había que apostar a lo mejor, pero nadie hace. Roberto Schum, gracias por estar. Perdón. ¿Por qué no? ¿Sabés por qué, Luz? Porque nombró justo recién al anterior secretario de producción. No, la actual. Ah, la actual, cuando terminó. La actual, señor Gabás. Para los comerciantes es una preocupación esto siempre. ¿De qué manera se los atiende, digamos, desde esa tarea? Lo que pasa es que no hay ningún comerciante que pueda resistir con la caída profunda que hemos tenido del mercado interno. El comerciante, y sobre todo el tipo de comerciante que él está señalando, viven del mercado interno. No de la especulación, de todo lo que plantea hoy el sistema financiero, sino que la gente tenga plata en los bolsillos. Y esto es el problema que ocurre en toda la ciudad, en todos sus lugares. Fíjense que lo que nos dice la gente ya ni changas tenemos. Entonces, en esa realidad estamos conviviendo y lógicamente se van a seguir fundiendo uno por uno como está sucediendo ya en esta ciudad. Pero podemos hablar de una economía dolarizada, ¿no? Metafóricamente, no es real, no es en la práctica, no manejamos dólares, al menos para ir a comprar al supermercado. Pero digo, si nuestros precios de cualquier cosa que compremos están atados a la suba del dólar, no a la baja, a la suba, ¿eso es estar dolarizado? Díganle al gobierno, entonces, que también se dolarizan los salarios. Porque acá se habla de dolarización de los servicios públicos, de dolarización de todo. Pero resulta que, ¿por qué los salarios no? Lo que pasa que la pregunta que deberíamos hacernos aquí es para quién se gobierna. Porque ahí vamos a empezar a desentrañar qué es lo que está sucediendo. Y la verdad que este es un gobierno de ricos gobernando para ricos. Ojo, pero ricos que viven de la especulación financiera y viven del Estado como es el Grupo Macri y todos los funcionarios que trabajan en su entorno. No estoy hablando de ricos, a ver, esos ricos cuando uno iba al interior, en mi caso que era ministro de la producción, iba al interior y uno pasaba a las 6 y media de la mañana y ya estaban trabajando esas empresas. No me estoy refiriendo a eso. Porque esa gente generaba riqueza, daba trabajo y eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué se decía y se insistía tanto con que este cambio era necesario? Esta frase, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y como dice Ana, hay una decisión firme de seguir en este. A pesar de cifras, por ejemplo, que se conocieron de hoy como el 32% de pobreza, hay una firmeza en el camino. ¿A quién, digamos, por qué? Porque justamente acá no se está trabajando para un pueblo, se está trabajando para los argentinos en general, acá se está trabajando para un claro sector, un caro sector de la sociedad, que son, insisto, esos grupos económicos que se han enriquecido a costa del Estado. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Yo te doy una cuestión nada más porque me parece que sirve al efecto. A ver, nosotros que hablamos de soberanía, una de las cuestiones más importantes para un país es la soberanía monetaria. La soberanía monetaria. ¿Qué implica eso? Que un país se da soberanía cuando puede imprimir su propia moneda. Hoy estamos hablando en otros términos. Y fíjense, dicen que faltan dólares, pero en cualquier país más o menos serio del mundo, a los 30 días vos tenés que liquidar las divisas a tu moneda, porque por algo sos argentino. Acá podés dejar las divisas cuanto tiempo vos quieras en el exterior y resulta que por otro lado no tenemos divisas. Ni siquiera la tenés que traer. Perdón, Ale. ¿Cómo se explica la popularidad y el nivel de apoyo que aún, por ejemplo, el gobierno de hoy sigue teniendo y de toda esta gente que está convencida? Pero yo creo que eso es relativo. Yo te juro que creo que eso es relativo. Creo que hay una bomba de comunicación que funciona perfecto. Absolutamente perfecto. Mirá, nosotros estamos en los medios de comunicación y hasta nos comemos los amagues. Porque es espectacular. Funciona realmente muy bien. Yo no creo que sea tan así. Yo sí creo. No, no creo que sea tan así. Creo que hoy Mauricio Macri puede salir tranquilamente tercero si la elección es hoy. Si hay dos opciones, vos ponés a Cristina con todo lo que tiene el rechazo de Cristina, ponelo a la baña, una fórmula de la baña y lo ponés a Macri, Macri sale tercero hoy. A ver. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otra visión. A ver, un tipo que hace dos días, hace dos días le preguntaron, che, ¿qué harías? Iría más rápido al mismo lugar. ¿Qué más explicaciones querés? Yo lo que sí creo es que la gente que sigue pensando el núcleo duro, digamos, de Macri, es porque es anticaz. Liza y llanamente, me parece que viene por ahí. Pero ves la posibilidad, por ejemplo, de que salga tercero una selección. Pero hay muchísima gente desilusionada, las encuestas, como decís, lo dicen, un 40% de gente que no sabe qué va a hacer porque no la quiere votar a Cristina, no lo quiere votar a Macri y estamos ahí todavía con esa gente que no sabe a quién va a votar. Pero me parece que liza y llanamente tienen miedo que vuelva a Cristina. Pero, por favor, con tasas del 70%, yo le digo, ¿qué economía puede funcionar? La economía del amigo, no hay economía que pueda funcionar. Mirá, hoy Mariano dio un ejemplo bárbaro, yo estaba escuchando la radio, hoy Mariano dio un ejemplo bárbaro de una persona que fue a comprar una heladera de 23 mil pesos y la financió, ¿no? ¿En cuántos meses? Tengo los datos, 36 meses, una sucursal de cadena nacional. No es nacional, una sucursal de blanco. Bueno, de la heladera de 23, Lucas, ¿los intereses eran 90 y...? 357% del costo financiero total. ¿Quién puede vivir de esta manera? ¿Qué puede existir en esta manera? O sea, y tenés la cuenta, la podemos sacar más o menos de cuánto le saldría a la heladera finalmente, digamos. Bueno, cuotas de 4.000 pesos... ¿Eran 36 cuotas de 4.300 pesos? ¿De la heladera salen 23? Claro, la heladera salía al contato de 23.000 pesos. Sin darse cuenta, había comprado también la garantía extendida de 9.000 pesos. Bueno, pero ¿cuánto le saldría finalmente? 99.000 pesos de intereses, solamente de intereses. Estamos, por no tener 23.000 pesos para comprar algo necesario, porque estamos hablando de una heladera para tener alimentos... Pagás 120, 115. Cuando le llega la primera cuota... Tengo que tomar una deuda de 90, es así. Cuando le llega la cuota de 4.000 pesos, fue a reclamar y le dijeron, mira, Tomá, esto es lo que le damos a todos los clientes. Y cuando mira... En la letra chica... Una nota con el encabezamiento destinado a Defensa al Consumidor. A ver, Angie Galán, gracias por estar. Hola. Vecinalista de Barrio del Sol. Barrio del Sol. De Barrio del Sol. Sí, zona oeste. Sacando tal vez el ejemplo de la heladera, pero ¿qué otras cosas son aquellas, o sentís vos, además como vecinalista, y tu experiencia con los vecinos, que hoy hay que dejar de comprar o a las que hay que dejar de acceder por esta situación que antes era normal, ¿no? Hubo, empezando por los alimentos, servicios, el cable video, por ejemplo, el cable, los servicios básicos, la luz, endeudarte para pagar la luz, endeudarte para pagar el gas, para trabajar para la subsistencia, como en la edad media, cuando trabajabas por el techo y la comida, digamos. Sí. O sea, no avanzar, no poder ahorrar, no poder irte de vacaciones, el primer auto, acceder a la primer vivienda. Bueno, lo de la vivienda, ¿no? Es un tema, el acceso a la vivienda propia es un... Muchas segundas marcas. La gente va al súper y se endeuda también. Ah, ¿sabés qué me pasó hoy? Sí, Ana. No, perdón, perdón. Se endeuda haciendo la compra del mes. Y haciendo la compra y ni siquiera del mes, comprando para el día a día. Ya, creo, la compra del mes. Claro, en los supermercados está la oficinita de la financiera. O sea, vos entras y tenés la financiera a un costado y entras al súper, si te alcanza la plata, si no, pasa por ahí. Bueno, que ahora vamos a hablar, cuando Mariano planteaba a quiénes sí les puede estar yendo bien con un modelo como este. No, yo quería contar el ejemplo que me pasó en el súper. Fui justo hoy y, claro, yo compro casi siempre lo mismo, entonces agarro la cajita de era y, claro, yo vi el precio, no había subido porque trae menos cantidad. Yo ni cuéntame. Cuando llego a casa, abro la cajita y tenía en vez de cinco barritas, tenía tres barritas. Entonces, te están... Sí, sí, hay una manera... Eso se llama metiendo la mano en el bolsillo, claro. Hay una cuestión que me parece central. Yo decía, es imposible que una economía pueda funcionar con una tasa del 70%. Fíjese lo que está pasando. Desde el 4 de enero del 2018, que no viene un préstamo voluntario a la Argentina, no viene un préstamo voluntario. Desde el 4 de enero del 2018, ¿saben qué? Nos tuvimos que endeudar con el Fondo Monetario. La pregunta es, ¿por qué nuestras exportaciones que se hacen desde la Argentina liquidan los dólares a los 30 días como fue siempre y como es en cualquier país normal? Sin embargo, hoy podés dejar, como decía el amigo aquí, podés dejar esos dólares cuanto tiempo vos quieras afuera. ¿Saben qué? ¿Saben qué? El año pasado es histórico. El Banco Central por primera vez pagó más intereses que el Tesoro. Y si vos sumás los intereses que paga el Banco Central más los intereses que paga el Tesoro de la Nación, estamos hablando de una cifra similar... Roberto, ahora... Pero simplemente para cerrar, una cifra similar a todas las jubilaciones y pensiones nacionales que tiene nuestro país. Bueno, pero además nos diste el pie de las exportaciones y ahora vamos a hablar de eso también porque hacíamos la introducción al principio del programa de lo que se supone que va a suceder a partir de la semana que viene. Luz decía, si se cumplen con los tiempos. No sé si estabas hablando de la posible especulación. No, que pueda demorarse en función de los movimientos de dólar. Ah, porque también algunos están hablando de que pueda demorarse en función de especulaciones. Sí, yo a mente. Bueno, claro, de los movimientos... Cuando hablamos de los alimentos de los argentinos también hablamos de la especulación. Totalmente. Alejandro... Le ponemos algunos eufemismos... Gracias por venir, Alejandro. Al contrario. Cuando, en momentos como estos, si uno tiene que pagar la nafta todo el tiempo, cada vez más cara, cada vez más cara, uno dice, a lo mejor, de forma ignorante, a los que no les va mal, dentro de los que no les va mal, es a los empresarios de estaciones de servicios. Entonces, ¿es así? Y bueno, mirá, nosotros nos venimos quejando, digamos, porque venimos viendo esto, que no es nada nuevo. Yo, la verdad, que celebro que se den cuenta que tenemos una tasa del 75%, pero desde septiembre del año pasado la tenemos. Y parece que acá el problema surge a partir de que empezó a moverse el dólar. Antes estaba todo bien y nadie decía nada. Entonces, nosotros realmente nos preocupa este tema y, digamos, como sector, tuvimos que vivir cualquier sector comerciante, una destrucción, digamos, de las ventas que impactan directamente sobre nuestra renta. Creo que, en definitiva, digamos, nosotros no hacemos foco sobre las cuestiones, digamos, sobre los costos en particular. Hablamos sobre la renta. A nosotros lo que nos hicieron, creemos que a todo el sector comerciante e industrial, nos sacaron la renta, nos quitaron la renta. La transfirieron hacia sectores muy pequeños, digamos, muy pequeños en términos numéricos. El sector energético, digamos, en algunos casos los commodities. Y, digamos, de hace mucho tiempo se dolarizaron algunos productos y en el medio quedamos otros. Por supuesto, la gente que cobra en peso, que se tiene que hacer cargo del pago de esos servicios o elementos en dólares, y los comerciantes en el medio, que compramos en dólares y vendemos en pesos. Entonces, la verdad que me parece que esa ecuación no cierra. Y creo que fue, en definitiva, me parece que hay que hacer un cargo hacia los intelectuales. Porque esto, yo creo que a la gente de a pie se le puede haber escapado y no lo había entendido hasta que le impactó, pero realmente esto... ¿A quiénes son los intelectuales? Sí, los medios, los políticos, la gente que es formadora de opinión. Acá hay que señalar las cosas. Y esto no viene de... O sea, no es que tuvimos un impacto y esto cambió en 5 segundos. Esto viene, digamos, desde el día que subió este gobierno, los intereses fueron del 35%, ya suficientes como para que nadie pueda pensar en producir. Ahora son del 75%, una medida que tenía que durar 15 minutos y hace 6 meses que la tenemos. Claudio, Coronel, gracias por estar. Vos sos profesor de economía. Sí. ¿Sí? ¿Venís de dar clases? Vengo a dar clases, sí. Bueno, mirá, estás con la cara de... Me consumieron. De dar economía, además. Y además de dar economía... Está bien, también no lo distinto. En estos tiempos... ¿Cómo explicás a tus alumnos, por ejemplo, un momento como esto? ¿Ellos están interesados en la actualidad socioeconómica en la clase? Sí, de hecho es una de las dinámicas más importantes para la clase que es tocar la realidad económica. Pero sí, de hecho, antes de cerrar la clase terminamos hablando de los créditos UBA, que me preguntaban, había una chica que casi que entraba, que al final no, y me contaban ejemplos y me hacían preguntas respecto de, bueno, si el instrumento era bueno, si las políticas eran malas. Entonces a uno le da pie. Los chicos están interesados en la situación. Aparte, lo viven día a día. Y es importante explicarle, más allá de los modelos económicos y demás, que en general lo que se estudia hay que hacer un montón de reservas al respecto, porque Argentina es un país particular y no podemos decir que las cosas funcionen como se diseñaron en el norte, como habitualmente se dice en los países concentrados. Entonces, por ejemplo, la receta que tenemos ahora del Banco Central, que bastante se habló, ¿por qué no funciona si el modelo, el modelo digo, funciona? Claramente porque las particularidades socioeconómicas de Argentina, el funcionamiento institucional que tiene y su inserción al mercado internacional, no permiten que esa política funcione. Entonces, yo estoy de acuerdo, debería haber sido de 15 minutos, si es que se aplicó, pero por más que la tengamos 6, un año, lo único que va a hacer es profundizar una recesión y una crisis y una especialización de la inflación y del dólar, que es como se está viviendo ahora. A ver, y acá, vos podrías, como profesor, ponernos un poco en claro con palabras simples para todos nosotros y para los televidentes, ¿cuál es, por ejemplo, esa receta del Banco Central de la que tanto se habla? Bueno, el Banco Central lo que hace es, bueno, es similar a lo que se estaba haciendo con Sturzenegger, tiene algunas reservas a la idea, es, bueno, mirá, el problema de la inflación es un problema monetario, esa es la base con la que ellos construyen, dicen, si vos emitís dinero, esa emisión, si no tiene una demanda detrás o no hay un nivel de actividad acorde, genera inflación. Básicamente dicen eso, entonces, si el problema es ese, la forma de controlarlo es bajando la emisión monetaria. Entonces, como ellos consideren que hay un exceso de dinero en la economía, ¿qué hacen? Suben la tasa de interés, que en realidad lo que hacen no es que suben la tasa de interés, sino que se trata de absorber pesos del mercado a través del sistema financiero colocando estas letras que son las de LIC. ¿Qué pasa? A medida de que hay otros instrumentos financieros más interesantes, vos tenés que ofrecer una tasa cada vez más alta para que te den esos pesos a cambio de tus bonos, en vez de irte a dólar o a otro tipo de activo financiero. Pero evidentemente no está funcionando. Eso es en términos generales. Eso es así, en términos generales. Laura. Sí, y aparte, digamos, la teoría monetaria ya se sabe que no solamente acá, sino que en otros lados, no es la única forma de generar inflación. Estamos teniendo inflación por aumento de precios. El precio de la nafta es uno de los precios que va a hacer que toda la economía tenga este traspaso, porque el producto que consumimos en un comercio, que tenemos en el supermercado, nos llega con el aumento logístico de esa nafta, que se aumentó el aumento de los servicios. O sea, el aumento de la luz, el aumento del gas, que son esenciales para producir. Pero entonces, Laura, hoy, por ejemplo, que te decía que fue eso, ¿por qué hay un paquete de fideos que sale 22 y en la otra punta de la góndola hay uno que sale exactamente igual? Bueno, no lo probé ahí, pero que me sale 60 pesos. Si todo, como decís, el circuito es el mismo. Hay un tema con la inflación también, que uno pierde el poder relativo de los precios. O sea, la inflación, una de las cosas que hace es que nosotros perdamos el sentido de cuánto sale un producto en relación a otro. Cuánto sale una heladera, por ejemplo. Claro, cuánto sale una heladera, cuánto sale a endeudarse, cuánto sale el fideo. Y eso también hace que haya abusos por parte de formadores de precios. Vos nombraste una relación hace un poco de un precio, ¿no? Kilo de carne en relación a un kilo de auto. A ver, como un profesor, explícalo también. Sí, jugábamos a decir cuánto salía un kilo de un auto, que salía a 400 mil pesos, puede ser cualquiera, o sea, un auto que sale 400 mil pesos. Bueno, vos lo dividís por el peso del auto, aproximadamente 1.350 kilos, y te sale que sale exactamente lo mismo que un kilo de asado. Es lo mismo. Eso, a ver, en una economía... A Roberto, sí. No, es importante considerar que en la economía hay cuatro precios, cuatro precios, que son, que le llaman precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Esos precios que después modifican todo el resto de los precios de la economía. ¿Cuáles son esos? El salario... El salario, los servicios, los combustibles, los combustibles y el dólar. El dólar es el más importante de todos. Esos son los precios relativos, ¿por qué? Porque se modifican esos precios y atrás se modifican todos los precios de la economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy, en definitiva, lo que el gobierno está generando es una clara redistribución del ingreso, porque ¿qué es lo que no sube de los cuatro precios relativos? El salario, que es la forma de frenar la economía, porque piensan que frenando la economía, achicando el mercado interno, va a haber menos demanda y eso, indudablemente, va a hacer bajar la inflación. Y la inflación no tiene que ver con eso. Claramente, en la Argentina, la inflación tiene que ver con dos aspectos. El tipo de cambio y la concentración de la mayoría de los mercados donde los mercados más importantes son extranjeros. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con la electricidad que alguien dijo aquí? Si no consideramos esa situación, vamos a seguir teniendo inflación. A ver, Roberto, vos decís, no consideramos esa situación, pero, por ejemplo, el presidente y, evidentemente, todo su equipo, están convencidos de que frenando, sí se va a bajar la inflación y sostienen ese camino. A ver, hoy en la radio hablé de este tema, lo entrevisté al Ministro Frigerio, y obviamente que hablamos mucho de la situación económica y del dólar, y le dije, Ministro, probamos o probaron ustedes enfriando la economía, combatiendo la emisión y la inflación sigue. ¿Qué falta para admitir que el modelo fracasó? Y él me dijo que el único camino para el gobierno era no tener déficit fiscal, que el rojo en las cuentas del Estado era lo que iba a lograr que la inversión en la Argentina se baje. O la normalización de las... El tema es que no sé si los tiempos políticos se lo van a permitir. Lo que pasa es que eso también te habilita el crédito. A ver, eso también es... A ver, ¿cómo, Mariano? Que también es chamuso, porque es una manera de justificar que la emisión monetaria es lo que provoca inflación. Y en realidad, me parece, y le pregunto a los tres docentes de economía, que acá en Argentina queda refutada la teoría monetarista de que la emisión genera inflación. Lo que pasa... Porque vienen haciendo contracción de... Es uno de los factores, no es el único. Lo que pasa es que hay una idea hoy también, ustedes decían, ¿por qué? Entonces la gente sigue creyendo. Se ha puesto mucho esto en el discurso o en los medios de comunicación, que es como una casa que si uno se ajusta para hacer inversiones, después va a estar mejor. Entonces ese es el esquema marketinero donde nos hemos emergido en estos últimos años. El problema es que estamos desconociendo que además del sector productivo está la cuenta capital y el gran déficit que hay, y hay mucha emisión, hay más emisión que antes. Si uno ve el balance del Banco Central, la emisión sigue siendo altísima. ¿Qué pasa? Se va todo por la cuenta capital. O sea, el problema que estamos teniendo son las tasas de interés y la fuga de capitales. Entonces, si no se hace foco en eso, pero qué decía Roberto hoy, está destinado a un sector que está llevándose los dólares a algún lado. Por eso, el problema... Pero discúlpame, mirá, digamos, a mí me parece que con... Yo coincido en algunos aspectos con lo que están diciendo. Ahora, le terminamos dando la razón al gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque tenés que mantener el dólar fijo. A ver, esto ya se probó. Y si vos me decís que el dólar lo tenés que mantener fijo, a un número mágico como ser 40, que estamos todos contentos con una tasa del 75%, porque el dólar estaba en 40, bueno, yo te hago esta lógica. Vos me decís, el dólar llegó a estar a 42 pesos en septiembre. Tenemos el 50% de inflación en el año, tenemos el 25% de inflación en medio año. De septiembre a la fecha, tendríamos que tener un dólar de 50 pesos en este momento, 50 y pico de pesos. Lo retrasaron al dólar. El dólar ahora lo tenés que dejar ir hacia donde vaya. El problema es que destruís a todo el mundo. Pero yo no digo que... Alejandro, vos querés decir... Yo lo que digo es que el desastre ya lo hicieron. Ahora, relájate y goza. Ya está hecho. Quiero cerrar un segundo. Hoy la preocupación es el déficit fiscal, ¿no? Vos lo decías. Es la preocupación... Según el gobierno. Pero, a ver, y el déficit cuasi fiscal, el déficit que tiene el Banco Central, es histórico, gente. Es histórico. Si vos sumás los dos, si vos sumás los dos déficits, ahí te vas a dar cuenta que estamos mucho peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora tratan de resolver el déficit fiscal, menores jubilaciones, menores salarios, menores políticas sociales. De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa? Mirá el balance del Banco Central y ahí te vas a dar cuenta que tenemos un déficit mucho más importante de lo que veníamos de hacer. Ahora vamos a hablar de eso porque del otro lado hay... Como yo, tenemos que entender de esto. Roberto está hablando del déficit fiscal y del déficit cuasi fiscal. Vamos a explicarlo bien. No es fácil nuestra economía, gente. O podría serlo. No sé. Ahora vamos a discutirlo. A lo mejor podría serlo. Pero evidentemente no es fácil. Tenemos que leer unos mensajitos. Ahí vamos, Mariano. Buenas noches, Andrea. Nos escribe David y nos dice una persona tiene instinto de supervivencia. Con los gobiernos debería pasar lo mismo. Por ejemplo, saber que lo que no hay que descuidar son las fuentes de trabajo. Muy diferente a lo que está haciendo este gobierno. Me pregunto qué vio mucha gente en este cambio prometido. Este gobierno que hace tres años nos hablaba de promesas y ahora de esperanza. Nunca de hechos concretos. Hola, buenas noches. Los estoy escuchando atentamente y creo que hay muchas equivocaciones de parte de los invitados. ¿Qué pasa? ¿No queríamos pagar nada? ¿Nos quejamos de todo? Yo creo que hay muchos que no quieren ni mirar, menos pensar en invertir en la Argentina por la casta de políticos corruptos que tenemos. Sí, corruptos. Porque peronismo es lo mismo que corrupción, nos dice Alberto. Hola, buenas noches. Creo que están vaciando la Argentina. Nos están sacando hasta la última moneda. Y cuando termine esto, planean irse. Sé, por buenas fuentes, nos dice Ana María, que este gobierno ya tendría una residencia para irse a España. Hola, buenas noches. Desde que hay comerciantes chinos, hay menos comercios locales que venden y la pasan bien. Creo que a estos comerciantes se les cobra menos que al resto, cuando debería ser al revés. Además, no dan trabajo a la gente de acá y no reinvierten lo que producen. Creo que eso se debería rever. Soy Graciela y los miro siempre. Hola, buenas noches. Quiero saber cómo hace un comerciante de barrio para sobrevivir. Quiero también agregar que en esta época de crisis debemos apostar a la solidaridad y apoyar a ese pequeño comerciante que hoy hasta nos volvió a fiar. Soy Diego y los miro y escucho con mucha atención. Hola, buenas noches. Creo que estamos mal, es cierto, pero hay algo que mucha gente como yo no quiere que vuelva. Y es el kirchnerismo, veronismo, o como quieran llamarle. Yo no sé a quién voy a votar, pero estoy seguro que si la alternativa es Macri y Cristina, lo vuelvo a votar a Macri. Bueno, ahí entramos en el... Esta es la dialéctica. Claro, se politiza. Bueno, Ana, es lo que está abonando el... Zapamos, zapamos. Sí, sí, que es tal cual. Mario, un televidente decía, bueno, cómo hace un comerciante de barrio, si de alguna manera lo has explicado, y hasta es difícil. Y dice, hoy los comerciantes nos están volviendo a fiar. ¿Conocés de eso? ¿Lo podés hacer? Bueno, yo siempre tuve fiado libreta y la sigo manteniendo. La seguís manteniendo. Y en esta época arreglé con los clientes agregarle un 5% al final, porque le pongo el precio todos los días de lo que se llevan, y vos te das cuenta que perdés como loco. Pero bueno, en otras épocas... A ver, a ver, explícame, ¿cómo haces? Por ejemplo, yo sumo la libreta, le da 5.000 pesos y le agrego un 5%. Lo que gastaron en el mes. Lo que gastaron en el mes. Y hay cosas que suben mucho más a veces. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos descapitalizando. ¿La gente te puede pagar todo eso que compró en el mes junto? ¿O eso además también tenés que financiar? No, 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 no. Te lo pagan. Te lo pagan todos. Discúlpame, yo en ese sentido quiero hacer un comentario. A ver. Bueno, digamos, particularmente las estaciones de servicios que estamos haciéndonos cargos del costo de comercialización del combustible. Nosotros compramos el combustible de contado y lo vendemos con tarjeta de crédito al mismo precio, de manera tal que nosotros tenemos un quebranto ahí, haciendo un número más o menos rápido, el 5%. De manera tal, y eso es lo que está pasando con la mayoría de los comerciantes, que para sostener ventas que inclusive se están derrumbando, te tenés que hacer cargo de un costo financiero que es altísimo. Y Alejandro, vos también aparte tenés una disminución de la gente que va a ganar. Nosotros, digamos, en el transcurso del año se nos cayeron las ventas del 35%. Eso es lo que nosotros venimos denunciando y que no coincidían con los datos que se tiraron hace un mes atrás desde la Secretaría de Energía con la pretensión de que, digamos, que los volúmenes se habían reducido el 1,97%. Un delirio total. Imagínate, la diferencia entre el 35% y el 1,97% era una tomada de peso. ¿Cuánto estaba la nafta más o menos principio desde el año pasado? Ay, mirá, me mataste, pero yo estimo que debe haber estado menos 28 pesos. Sí, sí, sí. Lalo, todos estos números de la economía recesiva y de las menores ventas ya están impactando las recaudaciones provinciales y municipales. El otro día el Ministro Balay reconocía que están recaudando un 17% debajo de la inflación y que los números de estos últimos meses vienen muy preocupantes. Por lo tanto, el tan ansiado déficit cero es muy difícil alcanzar por el tema de la recaudación. Una trampa no misma, por el mismo lado. Por ahí podés llegar a ordenar los gastos, pero la recaudación no va a sostenerse porque hay menos actividad. Claro. Un poco lo que él decía también me da un poco de pie a lo que yo quería plantear, lo que la mayoría va a coincidir. Es cierto lo que vos decís es que esto de que si la actividad económica cae, te cae la recaudación termina siendo un círculo vicioso en sí mismo. Pero la cuestión que hay que discutir y creo que es lo que hay que exigirle a los candidatos es que vamos a hacer una matriz productiva argentina que es donde está el real problema. Porque podemos tratar de controlar la inflación con distintos métodos y demás, pero tenemos una industria destruida, un sistema científico tecnológico que ha sido desbastado en estos últimos años y es fundamental eso, porque es alto valor agregado y genera soberanías. Roberto hablaba de soberanía monetaria, también tenemos que tener soberanía tecnológica, lo que fue la inversión para colocar los satélites en el exterior, además de generar avances tecnológicos que son conocimientos que se van acumulando y que permiten otros desarrollos y que te logran colocar en la frontera. Si mal no recuerdo, Argentina era uno de los pocos países que estaba en condiciones de fabricar satélites y él no es menor. Y las políticas de este tipo que a veces hay que pensar si son solamente de ajuste fiscal o tienen que ver con una ideología de un tipo de economía que hay que tener. Entonces, las discusiones y con esto cierro, tienen que ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con la matriz productiva y de qué modo vamos a juntar todas las partes? La parte de los trabajadores, la parte política, la parte de los capitalistas, es decir, bueno, ¿cómo vamos a ordenar esto para que el país crea? Ahora, Claudio, ¿cuánto hay para discutir en nuestro país y ponernos de acuerdo? Estamos refundándonos permanentemente, es como si hubiésemos nacido ayer. Bueno, es el ciclo de hoy. Pero no puede ser, ¿no? Porque hay cosas que ya tendrían que estar claras hace rato. Lo que pasa es que en ese sentido, por supuesto que coincido con la necesidad de ese debate, lo cierto es que este ha sido un modelo que ha llevado a la gente a los tachos de basura para buscar comida y ha destruido todas las producciones. Yo soy productor porcino y la verdad que estamos quebrados. No, obvio. En relación a esto que está diciendo Alejandro, hoy se conoció el dato del 32% de la pobreza, también la indigencia. Hubo declaraciones, por ejemplo, de la ministra Stanley, también que para muchos fueron polémicas. Pero mirá, mirá el informe y ahora debatimos esto. El hambre, la falta de una vivienda digna, el acceso a agua potable y de servicios de salud son algunos de los padecimientos que viven a diario alrededor de 13 millones de argentinos. Hablamos del drama de la pobreza que sufre una gran porción del país y que, según el informe de referencia que elabora periódicamente la UCA, creció 4,7 puntos porcentuales en 2018 hasta ubicarse hoy en el 31,3% de la población. En un contexto socioeconómico marcado por la alta inflación, la escasa generación de empleo y el recorte del gasto público, el crecimiento de la pobreza no es algo inesperado según los analistas. Los informes indican que no solo hay nuevos pobres sino que, en muchos casos, quienes ya tienen carencias ahora están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y el desempleo, que también mostró un índice preocupante, está en línea directa con esa realidad. Los últimos datos del Index sobre la pobreza en Entre Ríos mostraron cifras que también ponen en alerta a nuestra provincia. Marca, por ejemplo, un crecimiento de la pobreza en el departamento Paraná y muestra que en Concordia se mantiene pero con niveles altos de indigencia. ¿En este alarmante escenario es el aumento de la asistencia económica y social una herramienta efectiva para atacar la problemática de la pobreza o actúan solo como un parche? ¿De qué manera se está ocupando el gobierno local, provincial y nacional en generar políticas de desarrollo económico, social y humano efectivas y a largo plazo? ¿Y atentos a la etapa electoral que estamos atravesando? ¿De qué manera se mete la pobreza en la campaña electoral? Bueno, un número tristísimo, digamos, para nuestro país. Estaba pensando en esto justamente y los datos de Entre Ríos. Hace un rato hablaba con el Intendente de Concordia, Enrique Cresto, que me marcaba que en la ciudad tienen un 5% de desocupación, que es un número que en relación a otras localidades es bastante mejor. Sin embargo, aún así, el índice de pobreza supera el 46%. Entonces tenemos trabajadores que no tienen lo elemental para sostener la canasta básica. Arandaneros que no están llegando, citricultores que no están llegando, empleados públicos que salen del trabajo y se ponen a vender cosmética, tupper, digamos, estamos rodeados de trabajadores a los que dejó de alcanzar en la plaza. La lectura no es que por tener un trabajo no vas a estar en la pobreza. Exactamente, es muy elocuente esto del deterioro del salario de lo que decía Roberto. ¿Cuáles son las variables que están en juego? Bueno, el salario está planchadísimo. No, lo que quiero decir, un minuto nada más, Mariano, no, pero hoy están apareciendo y esto es, digamos, en nuestra ciudad, en el barrio de las Flores, focos infecciosos, producto de la mugre. A ver, para que quede claro, están reventadas las cloacas, los chicos andan ahí jugando. Vivimos una situación extrema en esta ciudad. La falta de comida, gente, porque, a ver, todos somos conscientes acá, qué está pasando cuando la gente va y se mete de cabeza en los lugares para sacar una banana podrida, porque así es. Tenemos que ponernos a trabajar en esto sencillamente. Sí, Mariano. Mirá, a mí me da muchísima bronca cuando lo escucho al presidente que dice que hay que dejar de llorarla y que tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Los bancos el año pasado ganaron 171% más y Sandlery le pidió que no lo declaren, no lo anuncien, porque se iba a enojar la gente en este año que era de campaña electoral. Los productores de energía y de combustibles están ganando como nunca en la historia. Los bancos, bueno, ganancias récord y los exportadores de granos también. No el pequeño productor, no el chacarero, el colono nuestro, sino el gran productor y el exportador. Ahora, ¿qué pasa con la asistencia? Porque esto requiere, estos datos requieren... Es obvio que no hay una crisis Hay una cuestión en el informe que plantea lo de los parches. Me parece que definitivamente hay que plantearlo en términos de derechos. Derecho al alimento, derecho a una vivienda digna, eso que dice la constitución, bueno, hay que empezar a... Será un parche en todo caso, pero... Parche o como se llame, pero se trata de garantizar derechos. Pero digamos, estamos evidentemente en un momento donde se empieza a necesitar más. Efectivamente, efectivamente. Trabajadores que no les alcanza. Ajá, ajá. Angie, recién hablaba Roberto de la gente que va a buscar comida como puede. Hay postales en la ciudad de Paraná a las que nos estamos acostumbrando. Personalmente, lo viví en una cuadra, pero esto no es por hacer amarillismo, pero fue real. En una cuadra, tres ocasiones distintas de chicos metiéndose y buscando, me llamó la atención porque uno antes lo veía tal vez cada tanto, pero en una cuadra, tres, digamos, habla de algo. Eso se ha presentado mediodía, noche, no, tampoco, o sea, desde chiquitos, adolescentes, grandes, gente que no la ves como el ciruja, no, es gente que tiene hambre, chicos que tienen hambre. Los números del INDEC, Lalo, marcan que en Paraná subió la pobreza y también la indigencia. Y la indigencia, sí, sí. Por encima del propio nacional. Que a ver, en nuestra provincia estábamos muy acostumbrados a que esos números sean para Concordia, por ejemplo, ¿no? En Paraná no estábamos librados, pero es un dato alarmante. Son menores todavía los índices en cuanto a pobreza, pero no tanto en indigencia. O sea, aparte incluso se mide solo en Paraná y Concordia y no se mide en el resto de la provincia, entonces puede haber zonas muy alarmantes porque hay lugares donde la crisis ha llegado más profunda porque es una cuestión heterogénea. Depende de los sectores que están mejor o los que están peores son donde hay más o menos... Y la capacidad de redistribución y derrame de la actividad principal. Por ejemplo, tenés Bobril. Bobril, el municipio no llega a pagar los sueldos. Bueno, ahora... Cada dos por tres necesita un auxilio del gobierno provincial. Laura, porque me quedé pensando en esto que vos decís. Este es un momento donde se va a necesitar más... Es un gobierno que entró con un discurso respecto del asistencialismo, por llamarlo de alguna manera, pero hoy va a tener que reforzarlo. Y aumentaron, incluso el mes pasado hicieron un adelanto de lo que es la asignación universal, el aumento. Lo que pasa es que con el dólar que sigue en alza, con la inflación que sigue en alza, los precios de los servicios que siguen aumentando, no hay aumento que pueda matizar este crecimiento. Entonces necesitamos realmente un giro de política. Lo que dicen de que van a seguir en el mismo rumbo y en la misma dirección, no, ya está. No es la opción. Creo que ya hay un grupo que veníamos diciendo hace tres años que así no hay que ir. Por favor, escuchen. La ministra Stanley dijo que este dato del 32% es un coletazo en realidad del semestre que pasó. Yo creo que acá en la provincia, que antes me parece que la conexión con la primera parte del programa es, por ejemplo, la renta que se llevaron las empresas de energía. En el caso de Entre Ríos, la empresa es provincial y nos dedicamos a cambiar bombitas. Y todos miramos para el costado cuando no se hizo ningún esfuerzo para reducir. Ahora resulta que todos los genios, todos los políticos genios están planteando reducir la energía. Lo hubieran bajado antes. Parece que fácil. ¿Para qué? Pero ¿para qué vamos a esperar? Lo hubieran bajado antes. Bueno, el gobierno provincial redujo lo que era el fondo de... ¿Sabes lo que hizo? Vos me decís que redujo. Yo pagaba 70 mil pesos y ahora pago 450 mil pesos. ¿Sabés qué me redujo? Nada me redujo, Mariano. Está bien. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuando vos no tenés política? Seis meses duró, Mariano. Ya está, ya caducó. Está bien, pero ¿vos creés que el problema es el ERSA o el costo mayorista que recibe? La política en la provincia es de papas fritas, es una tomada de pelo. Haber sacado gente seria para poner a cualquier tipo al frente de la cartera me parece la verdad un gesto irresponsable. Simplemente irresponsable. Mario, el tema de los servicios ¿cómo te ha afectado en el día a día? Vos estás, digamos, los comerciantes terminan absorbiendo. Recién Alejandro hacía la comparación también con la estación de servicio. el costo de la energía para nosotros por eso fue uno de los reclamos que yo le hice al ministro cuando también reclamaban los arroceros yo fui a ver si al sector comercial se le podía reducir algo sacarle algunos impuestos. De todos esos comerciantes o amigos o conocidos que cierran o están por cerrar como nombrabas recién ¿sabés por ejemplo la energía y los servicios específicamente qué rol cumple en la decisión de cerrar? Más allá de las cargas impositivas de los sueldos de la rama a esto que te comentaba hoy del alquiler fundamentalmente porque él no tiene un costo alto de energía pero todo lo que vendemos alimento la energía es lo que más nos afecta yo por ejemplo yo pago 30 mil pesos de luz tengo un negocio que tiene 60 metros cuadrados es una barbaridad es una barbaridad vos te ponés a pensar en una época uno a los servicios no lo contaba como algo y hoy te preocupa más los servicios que el alquiler de un local es que hace cuatro años creo que Roberto me va a ayudar más digamos hace cuatro años la provincia no podía crecer más porque no había más energía porque si no hubiera seguido creciendo y ahora es el impacto que te funde digamos estábamos hablando inclusive con la Universidad Tecnológica Nacional estuvimos trabajando en un proyecto para poder hacer paneles solares en esta ciudad trayendo importando las pastillas de silicio de China y armando todo el resto que si hay materiales para hacer pero que pasaba el costo de la energía era tan barato que que te decían los polleros por ejemplo mira Roberto dejemos esto para una próxima oportunidad claro claro a ver vamos a hablar de eso porque un televidente como en todo el mundo también decía un televidente decía gente hay que pagar las cosas lo que valen que también es un discurso fuerte del gobierno desde que asumió las cosas no valían lo que valían hay que pagar lo que valen pero es esto lo que valen y hay que seguir pagando cada vez más esa también es una discusión ahora la vamos a dar pero tenemos más mensajes de ustedes muchísimos nos escribe Agustín perdón Carlos de San Agustín y nos dice escucho que muchos se quejan porque los precios y los valores aumentan pero por lo menos ellos este es el caso del señor de Palma con la estación de servicio puede reproducir esos aumentos en los valores que nos cobra a nosotros los clientes de las estaciones de servicio ¿qué pasa con los trabajadores a los que todo nos aumenta y no tenemos con quien desquitarnos? hola buenas noches ¿se acuerdan de la famosa promesa de un dólar de 15 pesos? son unos sinvergüenzas nos están exterminando soy Walter de San Benito hola soy Juan de San Agustín es una economía difícil la de la Argentina difícil y cruel le agregaría yo porque mientras todos estamos sufriendo las consecuencias de este dólar a casi 50 pesos hay muchos como los chacareros que están celebrando y pidiendo por más hola buenas noches un tema que excluye a los costos de todos tiene que ver con el precio de los alimentos libres de gluten ¿alguien sabe lo que cuestan? y eso no es una elección es una cuestión de salud nos dice Cecilia que nos está mirando y escuchando atentamente buenas noches yo voto a Cristina con ella vivíamos mejor puede ser que este gobierno nos robe y no sea corrupto pero nos estamos muriendo de hambre nos dice Juan Ignacio buenas noches creo que el foco está en la fuga de divisas extranjeras trabajo en un comercio y entiendo que nuestros proveedores importan y eso implica dólares creo que este gobierno se puso a jugar a probar fórmulas económicas sin un proyecto claro hola buenas noches soy Cristela y creo haber escuchado bien en Concordia solamente el 5% está desocupado ¿en qué trabaja tanta gente en Concordia? si es el dato la producción en mucho trabajador de mucho trabajador informal hay que decirlo también en el campo muy informal claro yo le quería hacer una pregunta a Claudio a lo mejor a lo mejor peco de ignorante o de ingenua pero yo me niego a creer que realmente el proyecto de este gobierno sea ellos quieran que haya un 32% de pobres que haya uno de cada dos niños en la Argentina que sean pobres digamos no saben les salió mal es real yo no puedo creer que sea deliberado pensala y ahora venimos poco vamos a compartir una pausa breve quédense del otro lado y sigannos mandando sus mensajes que los vamos a estar leyendo en vivo y si no recuerden que siempre los pueden ver en la página del 11 con pausa breve volviendo al campo volviendo otra vez al extractivismo destruyendo la industria y no crecemos y que pasa gente cuando por ejemplo con frases como estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades pero para analizarlo porque podemos capaz todos no estar de acuerdo pero si hubiese que analizarlo cuáles son esas cosas yo te digo yo te digo esto de que justamente centralizaba todo dentro de la misma situación desde hoy temprano que tenía que ver con los medios de comunicación con la construcción de un relato hay una falacia muy bien hecha hay una construcción muy bien hecha una oyente recién decía estos nos roban pero nos están matando de hambre ¿cómo que no señora? pero a ver ¿cómo que no? ¿sabes lo que pasa también? si uno ve con los datos de la EPH a lo largo del tiempo lo que pasaba antes y lo que pasa ahora la redistribución del ingreso era de otra forma entonces hoy también lo decía Roberto con el tema de los salarios vos tenías una pequeña proporción de personas que históricamente fueron los que concentraban mayor proporción del ingreso y se combatió esa pequeña proporción de personas y se trató de distribuir en el resto de la población entonces ahí empezó a aparecer una clase media emergente que empezó a salir de viaje que empezó a comprar heladera que empezó a comprar aire acondicionado y eso molestó a este grupo pequeño que son los que hoy demandan que tomen estas medidas políticas porque quieren que vuelva toda esa redistribución a favor de ellos a través de la financiera bueno a eso se le llama vivir por arriba de nuestras expectativas a ver yo diría capaz que en una de esas nos esté escuchando el presidente Macri si no le mandamos el video claro tres medidas muy sencillas que me parece que como para empezar a cambiar igualmente no se la diga pero tenemos que restablecer el decreto 616 del año 2005 del año 2005 de Néstor Kirchner que decía si vos querés traer plata de afuera no hay ningún problema traela tenés que tenerla por lo menos un año en la Argentina y el 30% en un depósito indisponible sin interés para evitar ¿qué cosa? lo que hoy está sucediendo el famoso Carly Trade esto de venir traer liquidar y hacer en tres meses la bicicleta me falta una sí, sí la segunda no, no dos te faltan restablecer nuevamente esto que les dije hoy señores vivimos a la Argentina todas las exportaciones de todos los sectores tienen que liquidarse como hace cualquier país más o menos serio liquidar a moneda local 30 días y no como pasa hoy porque resulta que nos faltan dólares pero la gente la puede dejar afuera todo el tiempo que quiera ni siquiera necesita traerla y tercero establecer un sistema de retenciones que vaya disminuyendo en función de qué del valor agregado nosotros tenemos que valorar alguna vez el valor agregado en nuestra industria el valor agregado en el campo porque eso en definitiva es lo que va a sacar de situación estas tres medidas podrían cambiar sustancialmente a ver el que más agregue valor al producto paga menos exactamente como el INVAP que le pusieron a los productos del INVAP el agua pesada por ejemplo y los repuestos a ver Mariano para traducirlo para todos el INVAP es el centro de más alta tecnología de investigación nuclear acá en Argentina bueno le pusieron el mismo las mismas retenciones de 4 pesos por dólar a la tecnología a la altísima tecnología que exporta que a un kilo de soja claro Claudio Laura como economistas también son tres medidas con las que acuerdan por ejemplo de acuerdo y creo que sí el valor agregado es muy importante Claudio también hablaba de la matriz productiva está relacionado nosotros si no exportamos cada vez los datos de Entre Ríos dan un 51% en este momento de exportaciones primarizadas entonces estamos exportando que el trabajo se haga fuera acá faltan fuentes de trabajo generemos valor agregado como dijimos claro la cosa que a mí me gustaría igual porque no sé si la gente sabe lo que es carry trade o bicicleta me gustaría pero muy sencillo viene gente afuera con dólares los trae los convierte en pesos y los coloca en el sistema financiero estas tasas altísimas cuando le vienen gana porque no tienen que retenerlo por mucho tiempo cuando observan no ya no me conviene estar acá van cambian esos muchos pesos que tienen ahora por los dólares y se van entonces se van con más dólares que unieron y mucho aprovechan un diferencial de tasa enorme enorme que hay y aparte ahora más o menos pueden prever cuánto es la cantidad ¿para qué se buscó hacer esto? la idea era como decíamos controlar la cantidad de dinero con la política de Sturzenegger la idea o el concepto teórico es una tasa de interés es un mecanismo de transmisión es complejo como tratar de explicarlo es un mecanismo de transmisión que señala al mercado ¿sí? al mercado de que si estamos teniendo más inflación porque hay una mayor demanda que genera una tensión en la producción que no alcanza a currir eso va a generar que los agentes al momento de querer negociar salarios y precios porque tienen una caída en nivel de actividad porque así como lo baja ese modelo van a negociar salarios a la baja y eso va a generar inflación perdóname pero hoy hay más facilidades para especular en la Argentina que para invertir totalmente es que una tasa de interés te da más renta ir al sistema financiero que al sistema productivo lo sabe cualquier empresa es lo que decía Alejandro hoy temprano pero no es que ahora el primer día que llegaron dijeron listo la tasa del 33 se terminó o sea es un modelo no es un error se terminó la tasa del 33 ¿para qué me voy a hacer el esfuerzo del maestro acá todos los días levantándose liquida el negocio metela digamos y se terminó y cuando se habla tanto de los errores del gobierno ¿son errores entonces o son decisiones firmes? no son decisiones hay algo que sea un error hay error hay algo que sea un error hay algo que sea un simplismo a ver yo creo que han sido muy este han hecho muy mal las cosas le han salido mal pero esos son errores Alejandro por supuesto yo creo que han cometido errores gravísimos y lo más grave del todo es que cuando vos ves un tipo que está cometiendo un error y decís que va a seguir adelante y va a terminar peor o sea la verdad existir en el error pero entonces a lo mejor de todas maneras me parece que cuando uno habla de bajar el costo laboral como consigna como partido político es decir bajar el costo laboral bajar el costo del Estado en la ayuda social bajar el déficit fiscal ajustar en educación y salud es decir todos los días estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades no sé cuál fue el error se les fue la mano no cuál fue el error el objetivo el objetivo de toda esa medida era bajar la inflación y fracasaron y bajar el costo laboral que vivamos más pobres bajar el salario bajar el salario no fue un error de mala calibración de la inflación una promesa Mauricio Macri en 1999 hablando con Bernardo Neustadt le dijo acá en Argentina cada trabajador tiene que cobrar lo menos que pueda por su trabajo es un bien más el salario hace seis meses en Vaca Muerta dijo cada argentino tiene que cobrar lo mínimo indispensable por su trabajo porque su abuso salarial genera mucha desocupación es claro yo voy a contar una frase de un amigo me dice mira la derecha cuando está en la oposición se queja y se desgarra las vestiduras de que la gente vive demasiado mal ahora como pasó durante toda la etapa anterior del kirchnerismo no porque no los dejan estar bien por la inflación los matan con la inflación los matan con los impuestos y cuando asumen el gobierno dicen vivíamos en una fiesta que era mentira vivían por encima de sus posibilidades y me dice a partir de eso yo creo que lo más inteligente es dejar siempre a la derecha en la oposición bueno ¿qué pensás de eso Ana? no sé yo me insisto en que me niego a creer que esto es deliberado ¿se va a votar con el bolsillo? no podemos generalizar ¿vos crees que a los muy ricos les importa la gente trabajadora y los pobres? claro que hay gente que le importa María yo me niego te estoy diciendo si me niego es porque no creo me niego a creer que esto es deliberado que no saben que les salgo mal que qué sé yo bueno si vos sos la J.P. Morgan no te importa nada claro que las hijos no son gente estamos hablando de una persona que le va bien que tiene un buen pasar que se compró un barco no es la mirada estamos hablando de la J.P. Morgan un edificio de guita que mueve plata no le importa nada si vos te morís él está hablando de las grandes financieras por eso la gente que tiene cuando decir la gente que tiene plata es un simplismo no es así ¿qué nos dijeron en el diciembre del 2017 con la reforma previsional todos se deben acordar aquí que era para mejorar el poder adquisitivo de los jubilados ¿saben cuánto cayó de aquella fecha hoy? casi el 20% el salario real de nuestros pensionados y jubilados que ganan ya de por sí una miseria Janshi vos querías decir algo yo también creo que no es no es al azar tampoco que es un modelo de país contrapuesto a lo anterior al kirchnerismo en este caso y que eso nos pasa cuando elegimos empresarios o se elige empresarios y no políticos para que nos gobiernen porque son dos lógicas diferentes antagónicas que en los empresarios el fin es la ganancia y en los gobiernos es el bien común entonces partiendo de esa base yo creo este modelo económico y vos Roberto me lo enseñaste vos en la Facu lo que genera es un círculo vicioso en la economía en esto que pasa en las corridas cambiarias en los pools de siembra en la timba financiera cuando el modelo económico del kirchnerismo favorecía al consumo a la redistribución del ingreso y demás yo creo que también y en la generación era cortar la brecha entre ricos y pobres hoy este modelo de país pretende ser el granero del mundo a costas del hambre de nuestro pueblo me parece que en general todos coincidimos con el fracaso del modelo económico actual la situación grave y los errores políticos por ahí no podemos coincidir en el diagnóstico dejame terminar no podemos coincidir en el diagnóstico acá seguro nos vamos a pelear con la mayoría en lo que generó que Macri gane las elecciones en el 2015 no estábamos tan bien como muchos creen que estábamos más allá de aciertos y de errores del gobierno anterior Macri ganó las elecciones por oposición a Cristina Fernández al kirchnerismo por eso la opción de polarizar entre Cristina y Macri es tramposa porque hay otras opciones que podemos elegir y porque hoy estemos mal no tenemos que mirar sí o sí al pasado porque el pasado fracasó fracasaron los liberales hoy fracasaron los intervencionistas antes pero Macri sin embargo dijo yo quiero que mi gobierno sea juzgado solamente por ser a mí como persona por ser el presidente que bajó la pobreza bueno fracasó entonces la buena noticia pero entonces estamos hablando digamos hay que ver como digamos que diría él de esa frase todavía no se ha hecho cargo sigue diciéndonos ya va a pasar ya va a pasar como para para sumar un poquito a la cuestión de si lo hacen o son errores siendo este rol docente una parte de la biografía económica plantea que cuando yo tengo problemas de inflación o tengo desempleo alto es justamente porque el salario real está alto entonces ellos no estoy de acuerdo con eso por supuesto pero ellos plantean y consideran que el salario real está alto que es el salario real para la gente el salario real es la capacidad de compra del salario entonces cuando el presidente dice que quería retomar eso que hay que pagar las cosas por lo que valen ¿cuánto vale el trabajo? ¿cuánto vale el salario? porque claro porque si vamos a decir hay que pagar las cosas por lo que valen ¿cuánto vale el trabajo en la Argentina? debería tener otro tipo de salario digamos es fundamental un mercado interno para que se pueda desarrollar y sin salarios reales altos no los resolves y el problema que tenemos que cuando crecen los salarios como decía Laura la demanda aumenta y aumentan las importaciones tenemos que resolver la matriz industrial y tenemos que modificarla para poder tener exportaciones de otro tipo y vos decís ellos dicen ¿pero esto obedece a un modelo económico que por ejemplo en algún otro país ha funcionado? lo que pasa es una teoría económica me pregunto ¿sabes cuándo ha funcionado? ¿sabes cuándo ha funcionado? Lalo hace 70, 80 años donde la gran mayoría de la gente tenía un candil bueno, el salario subsistencia que plantaban David Ricardo y Adam Smith funciona funciona en algunos países como por ejemplo qué sé yo países muy atrasados ¿cuál es la condición para que funcione? que la gente se acostumbre a vivir en la miseria claro vivir en la mujer sin luz o sea todos estos libros que vienen con el neoliberalismo también tuvieron un cambio a partir de la crisis internacional del 2008 donde ya en economía de manera internacional decía que no se iba a decrecer más cae la economía más grande del mundo y a la vez empiezan a replantearse hubo paros en las universidades de Estados Unidos diciendo cambian los libros entonces digamos acá estamos leyendo la teoría neoliberal y encima vieja claro a ver tenemos muchísimos mensajes de ustedes del otro lado vamos a darles lugar por el tiempo que tenemos a algunos sí, de Paraná y de muchos lugares de la provincia como por ejemplo Marcos que nos está mirando desde Gualeguay y nos dice los que trabajamos en este país ¿hacemos algo por el que tiene menos? creo que aquí todos sumamos no solo el gobierno saludos y sigan así no es casual creo que dimieron a esto como dijeron muchos de los panelistas esto está mal pero puede empeorar ahora buenas noches quisiera preguntarle al señor Avero ¿por qué estamos en esta situación? no creo que a esto se haya llegado solamente en tres años hola buenas noches es verdad estamos muy mal los números de la pobreza que no tengo por qué no creerlos nos dicen que estamos muy muy mal pero creo que a la gente no hay que darle un bolsón el asintencialismo no es la salida fueron años de destruir la cultura del trabajo lo que hay que dar justamente es trabajo hola buenas noches quiero contarles que tuve un comercio por 33 años y tuve que cerrar el señor Sarli lo sabe encima yo voté este gobierno y estoy decepcionado creo que saquearon el país en nombre de la democracia todos los políticos para mí son iguales me llamo Mariano hola buenas noches se supone que Argentina es un país lleno de riquezas ahora ¿dónde van a parar todos esos recursos? y otra pregunta ¿por qué cuando el dólar sube todo sube y cuando el dólar baja nada baja? soy Alfredo buenas noches excelente el debate mi opinión es que para salir de todo esto hay que pensar como argentinos solucionar los problemas entre todos acordar soluciones y dejar de usar recetas extranjeras los de afuera se aprovechan de nuestras debilidades soy Leonardo y los miramos desde Crespo bueno nosotros tuvimos un programa ayer o antes de ayer perdón donde un productor rural nos decía somos un país que produce alimento para 400 millones de personas y nosotros tenemos 40% y el 30% está en la pobreza a mí me parece que hay algo que está bien Claudio dice tenemos que sentarnos a charlar hay que definir y es cierto pasa que en este país estamos siempre teniendo que definir hay un problema de distribución de la riqueza claramente tenemos sí pero yo creo que la asistencia social está llegando mal también porque yo ayudo con mi hijo a una fundación que vamos al volcadero vos tenés que ver el hambre de los chicos o sea la asistencia llega a los padres pero a los chicos no llega ¿no? yo creo que no por la desesperación que tienen esos chicos ¿pero vos crees que esos chicos que están así tienen padres que sí tienen asistencia pero no? sí, tienen algunos tienen y este no sé no quiero decir algunos dicen que van casi no compran bebidas y arrojando a ver ¿por qué Alejandro? no, no porque digamos Roberto sé que está digamos hay mucha gente digamos yo creo que el Estado está totalmente absorto de la problemática esta de asistir en los lugares de más vulnerabilidad e indigencia directamente nosotros particularmente también hacemos esfuerzos digamos casi solitariamente asistiendo a gente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe pero digamos la verdad que todo lo que vos mandés no alcanza no alcanza creo que viene por ahí es que es lo que vos querés decir Mario es lo que querés decir en la zona Mario pensaste hay un televidente decía Mario lo sabe no sé si es porque la conocés o no no me acuerdo el nombre de la televidente tuve un comercio 33 años tuve que cerrar se te cruzó sí, lo conozco varios porque yo hace tantos años que soy comerciante conozco muchas realidades pero si te ha cruzado por la cabeza o te has planteado la posibilidad real vos de tener que hacerlo en algún momento masaje de no esto a ver un cambio menos rápido ya me veo en una esquina con una verdulería o qué voy a hacer a esta altura tengo 52 años y toda la vida fui comerciante ¿y qué hace un comerciante que cierra después? y no tiene ningún plan social no tiene nada ¿con suerte de trabajar donde se puede llegar? la jubilación del monotributo bueno si está justo en la edad donde se puede jubilar yo le quería hacer una última pregunta a Laura con el tema de los precios del super y cómo crecen esas diferencias que hay de los abusos de la gente yo por supuesto no estoy de acuerdo con ni los controles ni las prohibiciones pero dada la situación como yo te decía se puede hacer un viraje sin revólver y sin amenaza ¿hay posibilidades de controlar a los grandes empresarios para que no pasen estas cosas? como decís se abusan porque como decís vos caminás una cuadra y tenés un precio caminás dos cuadras y tenés otro precio la economía nuestra es muy oligopólica en cuanto a formación de precios sobre todo en el tema supermercado y eso es un tema que ya desde hace años se viene dando y si hay formas de regular hay formas de tratar de que no se genere en pool para que estas personas se pongan de acuerdo en los precios entonces se elimine la competencia y eso hace todo un derrame digamos en la economía en el mal sentido porque genera que todo aumente pero hoy también es muy difícil los precios o sea es muy difícil poner un precio con las tasas de interés que hay imagínate que ellos compran en un periodo salta luego tienen que pagarlo a plazo o los clientes le pagan a plazo y tienen que prácticamente no existe para el comercio chico el plazo no existe no existe y entonces de hecho lo decía recién perdón gente pero nos estamos pasando tenemos segundos nada más a ver siempre que hablamos de estos temas en el programa la respuesta no la tenemos lo que pasa es que la deberían tener quienes nos están gobernando mínimo y si se tienen que sentar a ponerse de acuerdo que se sienten porque digamos además para eso también los gobernamos no para que se peleen con los demás para que se pongan de acuerdo me parece importante pero lo cierto es que ha sido una semana bastante estresante y de desánimo la inflación la pobreza pero ayer por ejemplo nosotros tuvimos un programa donde acá había no sé si quién lo vio de los invitados de hoy pero había 5 jóvenes que se mostraron totalmente interesados en la política que de alguna manera nos desmitificaron esto de que los jóvenes no están interesados en la política fue muy interesante escucharlo yo creo que ahí también hay que poner el foco preguntarles hablar eso fue muy lindo del programa de ayer no sé si lo viste Roberto Alejandro pero hubo jóvenes que valió la pena escucharlos gracias Lalo tenemos la herramienta del voto ante esta desesperanza tenemos elecciones muy cerca acá en la provincia de Entre Ríos y también a nivel nacional para elegir la opción que nos saque de esta situación y nuestro principal propósito debería ser generar laburo absolutamente totalmente y entender los modelos económicos que hay detrás de las propuestas bueno ahí ya estamos ahí tenemos que tener formación e información la educación es importante que ayer lo decían los jóvenes también gente muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana del ventilador gracias a May Sandy hombres en Urquiza 1062 como siempre y también como siempre a M peluquerías en Misiones 15 y a todos ustedes muy buen fin de semana nos vemos el martes a las 21.30 a las 21.30 y a todos ustedes